Preparados, preparadas para lo que tenemos hoy, en este programa OBS tenemos la capacidad de colocar plugins que nos permitan mejorar el audio. Incluso en este momento, si nos vamos a filtro, vemos aquí que tenemos una gran cantidad de filtros. Así que vamos a revisar hoy, como mejorar nuestro audio en OBS colocando filtros, como ecualizadores, compresores, limitadores o lo que desees te parece. Incluso lo veo como una alternativa para grabar nuestra voz y luego procesarla tipo podcast. ¿No? ¿Sí? Nos resultaría muy interesante aquello. Bueno, entonces tendríamos que agregar una fuente de audio. Vamos a agregar una fuente de audio a la escena que tengamos. ¿Sí? Es como que más entrada de audio. Y aquí nosotros vamos a seleccionar qué es lo que queremos entrar. ¿No? En este momento yo lo que he hecho, ya lo tengo configurado, es el micrófono que está aquí. Este de que está aquí. A ver. A ver, este es captura de audio. Ya. A ver, cerremos este que fue el que creé. Entonces, a esta hora, bueno, en este momento, lo que tengo ingresado es el micrófono Fifine 678. ¿No? Es el que está sonando ahora, no tiene nada de más. Está líquido el audio. Pero se puede mejorar. Suena bien y se puede mejorar. Vamos a agregar un filtro. ¿Cómo hacerlo? Sobre micrófono, aquí en esta partecita, nos damos clic derecho de la mano, filtros. Miren, aquí yo tengo varios, ahora no los tengo activados. Ahora, ¿qué filtro podemos recomendar que utilicen ustedes? Pues, yo primerito, 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 siempre me gusta utilizar una compuerta de ruido. Vamos a escuchar ahora. Voy a quedarme en silencio para que escuchen el fondo. Si ven aquí en los niveles, que están en la parte de acá, se están moviendo. Pero si yo activo la compuerta de ruido, si escuchan que no escuchan, entonces, lo que se hace con esta compuerta de ruido es más, y aquí agregamos puerta de ruido. En esta puerta de ruido, vamos a quitarla, vamos a agregarla nuevamente. Más, puerta de ruido, y ahí queda. Entonces, los efectos recuerden que en todo se utilizan, el primero de arriba tiene prioridad, segundo, tercero y cuarto. Entonces, lo que queremos que la compuerta de ruido actúe antes que todo. Por defecto, puede ser aquello. Voy a alejarme del micrófono a ver qué tanta... Digamos que estás en una oficina y tienes el grupo de amigos que está hablando de fondo, pero quiero que mi voz prime y cuando yo me quede en silencio, el micrófono se quede en silencio. Entonces, aquí yo defino cuánta cantidad de la compuerta abro o cierro. Vamos a alejarme y voy a murmurar. Ya, estuve más o menos hablando, voy a, para que tengan una idea, a un 20% de 100. Así estuve hablando. Luego aumente un poquito a 30% y como vieron o como pudieron escuchar, no se metió mi voz. La compuerta de ruido la ejecuto más fuerte o menos fuerte, dependiendo si voy a estar hablando más cerca del micrófono, como lo estoy haciendo ahora, o un poquito más distante del micrófono, como lo estoy haciendo ahora. Y eso depende. ¿Qué pasaría si pongo mucha compuerta de ruido? Pues mi voz va a salir entrecortada. ¿Ya? Así como estuve hablando ahora. La compuerta lo que va a hacer es comenzar a bajar ciertas frecuencias de mi voz que la va a acortar y a veces suena así. Listo. ¿Comprendido aquello? ¿Sí? Hecho. Hecho, estudiantitos. Estudiantitas. Ahora sí. Una vez que tenemos definido la compuerta de ruido, que puede ser más o menos, vamos a aumentarle, estamos a menos 26 aquí abajo, miren. Como vieron, ya al tope mi voz no se escucha ni por más que hable. Vamos entonces idóneamente para empezar a dejarla en 26, tal como lo recomienda. Muy bien. Esta parte acá es el umbral y bueno, eso lo vamos a dejar ahí tal cual. Ahora, otra partecita que hay por acá es posiblemente un limitador. Tú tienes un volumen que no puedes controlar y toda la cosa, pues agregas un limitador y el limitador, pues tú le dices, mira, en este momento estoy hablando y estoy limitando a menos 28 decibeles, la, la, la. Entonces puede que sea un sonido bien bonito y toda la cosa, pero a veces se satura. Mientras que con el limitador, el limitador le estoy diciendo, pues aguántate a menos 7, aguántate a menos 8, por ahí va. Listo. Si no crees necesario el limitador, pues no lo pongas, pero yo diría que el limitador lo coloques al final para evitar picos altos. Yo diría que lo coloques ahí y cuánto recomendaría acá, yo diría que a menos 3 o a menos 2 estaría perfecto para no romper el umbral del sonido. Listo. ¿Qué otra cosa yo le agregaría? Hay frecuencias extrañas. En este momento que estoy hablando, estás escuchando que pasan carros, el ventilador del computador, puede que haya un taller a los lados trabajando, un camión grande que haga... Imagínate tú qué profundo, qué fuerte es eso. Entonces ahí le agrego un ecualizador. Al agregar más, sí, hay compresor, eliminador de ruido, expansor, tal, 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 tal. Sí, pero no hay ecualizador. Aquí es donde hacemos la extensión VS3, agregamos, y aquí seleccionamos el FATFilter Pro Q2. Claro está que es un plugin externo, así que tendrás que instalarlo. Abrimos, y de esta forma yo voy a... Miren, vayan a escuchar... Vayan a escuchar sin... Ahora aquí están escuchando sin el FATFilter activado, y ahora acá lo vamos a activar. En este momento hemos activado el FATFilter. Entonces, de esta forma yo decido un corte de frecuencia, dependiendo qué tan grave es lo que quieras cortar. Recuerda, la frecuencia de la voz mujer, recuerda que está como por aquí, hacia acá, entonces yo podría hacer un corte aquí. Vayan notando de que mi voz se va agudizando mucho más, y aquí ya va recuperando el cuerpo deseado. Aquí le estoy quitando... Estoy solamente las frecuencias encajonadas, entonces lo que he hecho es bajarle. Yo le bajo más. Aquí he aumentado un poco más en mi voz a medio agudo y un poquito agudo. Entonces es lo que he hecho. ¿Es recomendable? ¿Es necesario? Pues sí. De esta forma vamos a mejorar nuestro audio. Y como van escuchando, ya hay una mejora. Ahora, quiero que al momento que me aleje de mi micrófono, y al momento que me acerque al micrófono, haya un volumen constante, que mantenga los niveles a menos 6. Por ejemplo, a menos 5. Entonces, de esa forma voy a agregar un procesador. Vamos a agregar un compresor. Por el oficial que viene aquí en la... Vamos a eliminar este, porque son otras cosas que tengo yo aquí. Vamos a agregar un compresor. El compresor lo que va a hacer es ayudarme a subir y ayudarme a bajar las cosas que existen. ¿Cuál es el umbral que necesito? Vámonos con un umbral de 3, puede ser. Vámonos con el umbral de 3. Ya, por ahí. Un poquito más. Ahí. Y vamos a dar una ganancia, porque con esto estamos poniéndole un límite de ahí, pero quiero aportarle más ganancia. Vamos a exagerar. Estamos subiendo a 32. Este momento, en ASRM, estoy hablando, porque el comentario está recontra que he subido. Ya. ¿Cuánto yo le puedo dar de ganancia? Depende de ti. Recuerda que empezamos desde cero. Podemos darle 4 o 5, dependiendo los locutores, qué tan griten, qué no tan griten. En este momento estoy hablando. Como si estuviera haciendo una entrevista. Pero si necesitara mover más el audio, entonces ya hay que bajarle. ¿Comprendes? Ya. Entonces, yo voy a dejarlo a más 4 decibeles. Por ahí. Más 4 decibeles. Entonces, en este momento, de seguro, mi voz ha cobrado un poquito más de protagonismo. Vamos a cancelar todos los efectos. Puerta de ruido, ecualizador, limitador, compresor. En este momento estamos sin nada. Esta es mi voz pelo a pelo, natural, frente al micrófono. Mientras que se agrega una compuerta de ruido, me voy con ecualizador, pongo un limitador, pongo un compresor. A ver, el compresor está acá arriba. Aunque, ya poniendo un compresor con un límite, no sería necesario el limitador para mi conocimiento. Si quieres más el limitador, lo puedes colocar como después, como una suma total de algo. Pero acá, necesariamente, con el compresor, como ves, tenemos un umbral de menos 3. Entonces, va a haber una limitación. Vamos a ver si ahí estoy picando. Al colocar el limitador, como ven, pues, tal vez sea necesario. Miren, porque así se descontrola un poco el audio con el compresor. Se pasa. Mientras que si le agrego el limitador, ni por más que, no se pasa. No se pasa. Recomendable. Ya es fial para ti. Si lo haces o no lo haces. ¿Sí? Hecho. Hay otras opciones de VS3. Como ves aquí, agrego más. VST2. ¿Sí? VST2. Agrego un X. ¿Qué puedo agregar? Pues, hay una cierta cantidad de plugin. Sería buenísimo que pudiera agregar otros más. Por ejemplo, de Waves. Pero no me los permite. Por lo menos aquí, no me los ha permitido. Toda la línea de Fat Filter me lo puede agregar. El Ozone también me lo permite. Isotope. Creo que hay uno, ¿verdad? También ese me lo permite. Hay unos compresores aquí de una suite importantísima. Vamos a abrirla para que veas. Entonces, yo aquí incluso puedo optimizar y ahorrarme todo el trabajo que hice con agregar, agregar, agregar. Y aquí puedo agregar muchas cosas. Esta opción me permite agregar la capacidad de un, digamos que un micrófono que capte la armonía de ese micrófono. Por ejemplo, vamos a activarlo. Y a partir de ahora me están escuchando con este procesado. Claro está, pues, tengo mucho procesado. De seguro va a haber mucho incremento de volumen. Vamos a bajarle este acá. Bueno, pero este ya es fuera del tutorial. Este simplemente es un aporte adicional. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar este micrófono. Este micrófono es mucho más claro. Este micrófono tiene más pesito. Hay unos micrófonos muchos más encajonados. Hay unos micrófonos mucho más medios. Hay unos micrófonos mucho más, ¿qué te podría decir? Más calientes. Y así, y así, y así. Bueno, muchos micrófonos acá en este plugin que pude adquirir y lo tengo acá, ¿no? Bueno, entonces apago este plugin porque simplemente era un bonus track. Y de esta forma nosotros terminamos este tutorial. Consultas en la parte de abajo. Es buenísima esta opción. Bueno, incluso hay otro tips que te voy a dar. Déjame bajar el volumen de mi monitor. Porque incluso hay muchas radios de poco presupuesto. Incluso puedo agregar una entrada de audio desde la interfaz de mi máquina. Pasarla por OBS. Y de ahí lanzarla al aire con todo el procesado del mundo. Espero me entiendas. Espero me entiendas. Escucha mi voz. Vamos a tratar de que mi voz se escuche en sincronización. A ver, es este. No sé si es más atrás o más adelante. Para que se escuche bien. No recuerdo muy bien. Vamos ahí más atrás. A ver. Sí. Estamos hablando en tiempo real. Vamos un poquito más atrás o más adelante. No recuerdo. Pero vamos a echar a perder. Recuerden. Nunca tengan miedo de echar a perder. Nunca tengan miedo de echar a perder. A ver. Déjame. Te silencio este. Eso. Estaba sobrealimentándose el audio de escritorio. Menos 200, tal vez. No sé. La idea aquí es que llegue a una latencia cero. O no sé si más. Déjame ver si con más puedo conseguir que se escuche mi voz en tiempo real. Y no haya esa latencia que estamos escuchando ahora. No sé si mil o que no. Esta parte solamente es como aporte nomás. Bueno. Esto más entiendo se sincroniza con el tema de video. Pero intervalos de sincronización y toda la cosa. Pero sería buenísimo. Vamos que dejamos ahí. Entonces. ¿Qué te decía? Te decía que tenemos la posibilidad de agregar una línea de entrada desde nuestra interfaz de radio. Colocar todos los efectos que hemos visto acá. Y cuando monitoricemos lo que estamos monitorizando ahora. Pues. Ya. Va a estar sonando el sonido que tú quieras. ¿Sí? Va a estar sonando el sonido que tú quieras. ¿Por qué? Agregarás compresores, limitadores y lo que quieras. ¿Va a tener una latencia? Pues. Indudablemente no va a ser necesario de tomar en cuenta. ¿Por qué? Yo voy a escuchar en tiempo real. Va a ingresar al programa a través de la computadora. Y va a salir al aire. Yo no voy a escuchar el aire. Si escucho el aire. Si hay una latencia pequeña de un milisegundo por ahí. Pero si me lanzo al aire. Monitorizando todo mi interno. Todo mi interno. Y que el aire sea solo aire. Pienso yo que escucharás tu voz mucho mejor. Si quitamos todo esto lo que hemos hecho. Imagínate tú en tu programa de radio aire de una FM. Nota la diferencia. Nota la diferencia si yo activara un compresor de esta forma. O si lo desactivara. Sobre todo me hago referencia a una radio en línea. Puede ser. O a su vez a través de una radio normal FM. Que no tenga presupuesto para gastar millones en un compresor. En un procesador de radio. Entonces nosotros activaríamos este proceso. Y ya estaríamos con un sonido súper bonito al aire. Nada más. Es un tips que te había mencionado. Nos vemos. Gracias. Éxitos. Una buena vida.